Vamos arriba, vamos arriba Esto se pone bueno, cerca, muy cerca de la gana más Esto se pone bueno en Control Diamante Televisión Llévenme los muchachos al paso Si ustedes están llamando, reitero Pueden escribirle al whatsapp de oficina Pueden llamar a Yamilka Pueden llamar a la capital, repartan las cosas Repartan las cosas para formar parte de Super 3 La oferta de mil pesos disponible en Control Diamante Me preguntan, me preguntan por Fuego por la Noche Está disponible, cierto, está disponible esta oferta Muchas personas en Facebook, muchos en Youtube Las redes sociales explotan a esta hora de la tarde A propósito de una pregunta que me hacen No fue un alcalde Quien recibió disparos fue el señor Carlos Rodríguez Que es el director de comunicación del Ayuntamiento de Santo Domingo Este En la capital dominicana Más detalles aparecerán en el transcurso del día También dentro de la plataforma de Luna Televisión De igual manera, me preguntan sobre el caso del joven que le quitó la vida a Agneris Este caso tiene que aclararse más Parece como que había una relación comercial entre él y Agneris Es decir, ella lo conocía prácticamente por tres meses Hacía el visita a ese local La apertura de ella, de la puerta del negocio No fue por casualidad Él acostumbraba a llevar prendas de plata A una joyería Entonces yo pregunto Si las prendas eran para el uso personal de Agneris O era que la joyería le compraba las prendas Para, verdad, fundirlas y venderlas La plata no vale mucho Pero en la joyería tiene un precio Entonces hay que investigar todo esto Lo cierto que no se justifica la muerte La agresión El robo En la forma sádica Que se hizo Macabra Pero Hay que tener mucho cuidado En los establecimientos Y sobre todo Mucho cuidado Carlos Benoit Cuando vayas en tu vehículo Con esa confianza Que vamos estableciendo Con el que limpia el cristal Con el que vende Que realmente muchas veces Estás atento De la hora en que tú pasas Para darle información A otras personas Que son los que finalmente Te atacan Estamos invadidos De cámaras humanas Cámaras humanas Que están en distintas partes de la ciudad Y que están atentas y atentos A lo que nosotros hacemos Cuando salimos Cuando entramos Nos tocan Desesperado En el cristal Hay que bajar Entonces Eso tiene que terminarse La obligación De usted bajar Un cristal No puede existir Esa confianza No se puede establecer Tiene que cambiar La ruta En que usted viaja A determinadas horas Porque las cámaras humanas Están atentas Al movimiento suyo La peligrosidad Es muy elevada Las personas Que están Haciendo confianza Con entrar y salir De su empresa Están visualizando Son cámaras humanas Que están visualizando Todo tipo De movimiento Bien Me preguntan El teléfono Del licenciado Marcos Álvarez Repito 809 444 7016 Este teléfono Es el whatsapp A su vez Para preguntarle Sobre los solares Que usted puede adquirir Hasta con mil pesitos Tipo San A la semana Él le va a enviar fotografías Él le va a enviar Todos los detalles Marcos Álvarez En torno A los solares De los cuales Nosotros hablamos Y damos detalles Así que Desde Fuego Televisión Luna TV Facebook YouTube Unidos Llevándoles a ustedes Detalles Pormenores De lo que es Control Diamante Televisión Hoy Es un día Que no podemos Dejarnos sorprender Entonces Es un día Clave Para ingresar Al gol Firestar Gol Firestar Cinco estrellas Usted tiene la oportunidad De ingresar Se comunica con nosotros Tan pronto Ingresa Luego Cada jueves Usted se comunica Con nosotros También Cinco mil pesos A ser miembro Por quince días La oferta Aperturada En el día de hoy Y una cantidad Grande De personas Formando parte De ella Gol Firestar Y luego Ya estaré Respondiéndole Personalmente A las primeras Personas Que forman parte De Gol Firestar De Control Diamante En esta tarde Maravillosa Del lunes Dieciocho Teniendo Una gran oportunidad En ser parte Del éxito En ser parte De la solución Teléfonos De oficina Márquelo ahora Ocho cero nueve Siete veinticuatro Cero dos setenta y dos Ocho cero nueve Siete veinticuatro Cero dos setenta y dos De Control Diamante Televisión Igual Que Control Diamante La estructura La empresa Que en ningún momento Se detiene Mañana Tarde y noche Trabajamos por ti Y somos Resultado Tiemblan los banqueros Mañana Tarde y noche Control Diamante La maquinaria Del éxito